Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista, me acompaña el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración. Y por favor, si usted está llegando, les pido de inmediato que vayan compartiendo lo antes posible esta publicación. Si me está siguiendo en YouTube o si me está siguiendo en mi página de Facebook, te pido de inmediato que vayas compartiendo porque lo que tenemos que compartir con ustedes, ahora lo que tenemos que comentar con ustedes es absolutamente relevante, es muy importante, es algo que se esperaba, pero no sabíamos cuándo. Y de hecho, sabíamos que había algo, que había algún negocio detrás de este viaje de la delegación cubana a Washington. Bueno, pues ya está, ya sabemos qué es lo que era. Algunas personas decían, oh, seguramente a lo mejor se arregla algo con este encuentro. Pero yo sabía que el régimen cubano no se puede esperar nada bueno. Y efectivamente, Cuba y Estados Unidos ya llegaron a un acuerdo para reiniciar la inminente deportación en vuelos hacia la isla. Me acompaña el abogado Ismael Labrador. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Aquí con estas noticias que no son muy buenas definitivamente para los cubanos aquí, ¿no? Exactamente. Tenemos 90 cubanos detenidos en un centro de inmigración en Crom, justamente por no pasar el miedo creíble en la frontera. Pero ya el gobierno de Cuba, bueno, el gobierno de Cuba, el régimen cubano está diciendo que es inminente el primer vuelo de deportación hacia la isla. Dice que básicamente Estados Unidos han llegado a un acuerdo. El viceministro cubano Carlos Fernández de Cosillo dijo que han llegado a un acuerdo con Estados Unidos para iniciar estos vuelos de deportación hacia Cuba antes de que Estados Unidos ponga fin a las restricciones de la pandemia el 11 de mayo, es decir, antes que se termine el título 42 en la frontera, lo cual evidentemente es una petición del gobierno de los Estados Unidos para, de alguna manera, temorizar a la gente y que no lleguen a la frontera a pedir asilo. Carlos Fernández de Cosillo dijo, además, que tienen una comprensión común las dos partes, Estados Unidos y Cuba, sobre la naturaleza del problema. Lo cual es impresionante que él diga esto porque del lado cubano lo que estaban diciendo es que la inmigración masiva era debido a las sanciones estadounidenses sobre la economía cubana. Es decir, si él está diciendo que tienen una comprensión común sobre la naturaleza del problema, es decir, que la administración Biden les está dando la razón. Les está diciendo que sí, que son las sanciones las que provocan el éxodo masivo y no una tiranía brutal como la que existe en Cuba, con la gente pasando hambre, pasando necesidades y, además, cuando protestan, pues que les caen al palo. De verdad preocupa bastante esto que está sucediendo, estas declaraciones. Fernández de Cosillo dijo, además, que aunque no hay un acuerdo sobre la frecuencia de los vuelos, es decir, cuántos vuelos van a ser a la semana o al mes, esto va a depender de la capacidad de ambos países, pero dijo, no hay ningún motivo para no regresar a los niveles prepandemias de dos vuelos por mes. El último vuelo, hay que recordar, fue en diciembre de 2020. Entonces, Carlos Fernández de Cosillo dice, bueno, por lo menos van a ser dos vuelos por mes. El Departamento de Seguridad Nacional no ha querido hablar hasta el momento. Recordemos que hay más de 40.000 cubanos que tienen órdenes de deportación aquí en el sur de la Florida, bueno, en todos Estados Unidos, y que además, y esto es un asunto bien, pero bien sensible e importante, hay cientos, miles de cubanos, yo diría decenas de miles de cubanos que tienen en este momento una I-220A, que tienen que hacer un proceso de asilo y que en caso de que le nieguen ese proceso de asilo y que le den una I-220B pudieran ser sujetos a una deportación hacia la isla. Por lo tanto, esto es una situación bastante, pero bastante grave y que tiene que estar preocupando a todos los cubanos. El funcionario del régimen, por cierto, un descarado que tiene a su hijo viviendo aquí en Estados Unidos, mientras él defiende el comunismo, dice que veremos si podemos conseguir uno en las próximas semanas, es decir, un vuelo de deportación, y regularizarlo para que la gente pueda ser expulsada fácilmente, no a México, sino directamente a Cuba. Es decir, lo que ellos quieren es que la gente los manden directamente a Cuba. Como les reitero, este hombre que está aquí defendiendo que a los cubanos los manden para Cuba, tiene a su hijo viviendo en este país y a toda su familia viviendo en este país con casas y de todo, mientras él va y defiende el comunismo y, bueno, viene a estas reuniones. Dijo además que el número de cubanos que están huyendo en botes, en embarcaciones, etc., ha empezado a aumentar después de una baja de hace meses y que también más cubanos están volando a Nicaragua porque pretenden llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Habló bien del parol, dijo que esto ha disminuido el cruce ilegal, pero que es irresponsable o ingenuo por parte de Cuba pensar que esto va a ser sostenible a largo tiempo y que, bueno, hay que buscar otras soluciones, que esto no es la solución. Como ustedes bien saben, más de 300.000 cubanos han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos y, por supuesto, esto es un tema gravísimo y se teme de que, pues, al regreso, pues, ya está aquí, como aquel que dice, el primer vuelo de deportación a Cuba, que también me llama mucho la atención porque, y esto lo he compartido muchas veces, si usted no deporta gente a Corea del Norte, que es un país patrocinador del terrorismo, si usted no deporta personas a Siria, si usted no deporta personas a Irán, ¿por qué deporta personas a Cuba? Hay un doble rasero, evidentemente. Evidentemente hay una intencionalidad por parte de esta administración de negociar con la dictadura cubana y Cuba no va a coger esos vuelos sin pedir nada a cambio. O sea, detrás de esto hay un negocio. No sabemos cuál es. En los próximos días estoy convencido de que vendrán más medidas para aliviarle la vida y para que la dictadura cubana pueda estar mucho más tranquila y tener menos restricciones. Si Cuba se ha llevado lo que quería. Abogado. Sí, definitivamente esto es algo que Cuba siempre ha querido dar a cambio o ha aceptado, a cambio de que ellos, de alguna forma, a Estados Unidos le quite algunas prohibiciones. Muchas de estas prohibiciones que también son falsas y solo existen en la mente de ellos, que nunca ha existido. Pero bueno, son cosas que Estados Unidos siempre también ha querido deportar. Y esta administración, como tú dices, está definitivamente hablando con ellos, ha estado hablando con ellos por ya tres años, así que no es nada nuevo. Ok, mira, aquí tengo justamente un comentario. ¿El parol se le puede poner a un menor solamente y de aquí ir con un permiso a buscarlo? Gracias. Sí, sí, técnicamente se puede poner. Hemos tenido ciertas situaciones en estos días que vamos a estar hablando más a fondo acerca de esto. No queremos adelantar nada, pero hasta hace unos días sí se podía poner y hasta ahora se puede poner. Solamente se han dado unas situaciones aisladas que el lunes podemos dar más información. Yula Nariño, de esta gente nada bueno se puede esperar. Te quitan hasta la vida, no te dejan ni intentar vivir en otra parte del mundo. Pobres personas que serán deportados, no son criminales que hay dentro de Estados Unidos y merecen más ser deportados que ellos. Saludos desde Cuba, bendiciones. Para los españoles no se sabe nada aún. Ya hemos dicho, mientras estén en la lista de países terroristas, no se va a poder hacer nada. Tanto sacrificio, tantas familias sin casa, pues la vendieron para llegar a Estados Unidos y ahora se aparecen con esto. Ok, vamos a ver, bueno, lo del esta, ya he oído, ya he dicho lo que hay hasta que no salgan del título de la lista de países terroristas. Van a deportar si todavía está el título 42. Ellos están diciendo que ya quieren la semana que viene enviar el primer vuelo de deportación y que antes del fin del título 42 ya regularizar estos vuelos de deportación para evitar que los cubanos pues lleguen a la frontera y pidan asilo. Esto es lo que está pasando. Y esto ahora, ¿se van a hacer amiguitos? Bueno, yo no sé cómo el régimen de la isla acepta una cosa así. Esto va a explotar como una bella presión. No, Camilo. Cuba se arroga el derecho de aceptar a quien quiera. Y antes de aceptar a las personas, ellos van a verificar el perfil. Y si es una persona que a ellos no les convenga, pues te van a decir que no. Y a los que a ellos les conviene, les dicen que sí. Y además de todo eso, pues ya ves, funciona como un negocio con lo cual pueden exigirle al gobierno de Estados Unidos. Hola, Mario. Saludos. Ojalá pudieras ayudarme. Mi hermana está allá en Miami. Ya le aprobaron la residencia, pero todavía no se la han entregado. ¿Ella podría pedirnos así a través del parol? No. ¿Por qué? Porque no tiene manera de, ¿cómo se llama? Demostrar que es residente permanente. Tienes que tener la residencia porque te piden evidencia de que eres, de que estás legal en el país. Ok, vamos a ver. Es verdad, Mario, esto es realmente preocupante. Ok, mándenlos para Venezuela para que los atienda Maduro. Buenas tardes, Mario Abogado. Gracias por la información. Mi esposo está en Matamoros. Si se tira por el río, lo devuelven a Cuba o a México. Si se tira por el río, lo van a regresar. Recuerda que está en Título 42 y no pueden tirarse por el río. Hay otro tema importante aquí, el asunto de la orden de deportación. Te pueden dar una orden de deportación y ya después tampoco vas a poder aplicar al parol. Si ya estás en Matamoros, la recomendación es que trates de aplicar al CBP-1. Así es. Es lamentable escuchar esto luego de que estas personas ya están allá. No es fácil, Mario. Saludos desde Cuba. Muchas bendiciones para ti, los abogados que siempre están con nosotros. Ok, qué bueno. Ahora seguramente USCIS atenderá a las familias cubanas que desde el 2007 esperan en la Embajada de Estados Unidos. Sí, Verónica, síguelo esperando. La gente. Orquídea Pérez. Buenas, Mario, abogado. Somos una familia cubana. Mi esposo y yo fuimos patrocinados, pero mi hijo y mi esposo tienen doble ciudadanía. Pregunto, cuando lleguen las tres aprobaciones, solo yo hago la cuenta en USCIS y CBP-1 y los agrego a ellos al grupo familiar o cada uno hace una cuenta. Tú haces tu cuenta y los agregas a ellos en tu grupo de viaje. Después tú vas a someter tu información a CBP-1. Ellos van, una vez que estén aprobados, van a tener su número de Alien Number. No creas cuenta para ellos, añádelos a tu grupo de viaje. Y entonces después en CBP-1 sencillamente sometes con una sola aplicación, sometes varias veces la información de cada uno con el código que vas a tener, con el número de Alien. ¿Me repites eso último? ¿Cómo es que sometes la información? Ok, cuando abres la aplicación de CBP-1, después que sometas la información a CBP-1 a través de USCIS, te va a llegar la invitación o un código para descargarte tu aplicación de CBP-1 en el cual vas a entrar y solicitar en el acápice que dice solicitar permiso de viaje adelantado. Ahí vas a hacer tu captura de pantalla, tu captura de rostro con tu scan de pasaporte. No tienes que descargarte la aplicación en varios teléfonos. En esa misma aplicación sencillamente sales y sometes otra vez la información de tu esposo y después la información de tu niño. Dentro de tu misma aplicación, mandas las tres informaciones juntas a CBP. Ya CBP sabe que ustedes son un mismo grupo de viaje porque antes de someter la información a CBP, tú los añadiste. Ahora, si no los añades, ahí vas a tener un problema. Cuando tú entras a tu cuenta de USCIS, hay un botón azul que dice submit tu CBP, enviar a CBP. No puedes tocar ese botón hasta que no hayas añadido a los familiares tuyos en el grupo de viaje. Ok. Bueno, Alberto Rodríguez, están locos por aceptar deportados los asquerosos del régimen. ¿Cuánto siento que vayan a haber deportaciones? Bendiciones para usted y gracias por mantenernos informados. Otro invento más de los comunistas. Pero que deporten a su hijo. Eso digo yo, que deporten a su hijo y a toda su familia. Descarados que viven aquí, que tienen casa, que tienen de todo. Y además se vanaglorian de eso. Y el tipo viene aquí a andar defendiendo el comunismo. Bueno, hombre, ¿no? ¿Qué tipo más descarado es ese? Que lo manden a su hijo para Cuba también. El gobierno de Cuba es una dictadura asquerosa. Bendiciones para ustedes por defender al pueblo de Cuba. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, lo del esta ya dije ya. Soy de Houston, Texas. Doctor, quisiera hacer lo mismo que el médico que entrevistaste el otro día, que logró la motion por parole. Y quisiera saber más sobre un proceso para que me dejen presentarlo. Pero, Anetti, mira, te voy a poner aquí el número de Gallardo Law Firm. Mírenlo ahí. 305-261-7000. Llama a los abogados. Ponte de acuerdo con ellos. Ellos te entrevistan y te dejan saber si tu caso procede o no. Exacto, sí. Hay una serie de factores que nosotros hemos logrado recolectar, que creemos que son favorables para los clientes. Y entonces, basado en eso, nosotros decidimos si vamos a hacer la solicitud de parole. Tú eres una doctora de Cuba, me imagino. Entonces, podemos intentarlo. También hay otra serie de factores y preguntas. Pero bueno, comunícate con nosotros. Nosotros te vamos a hacer una entrevista. Entonces, en dependencia de todo lo que nosotros creemos, te vamos a solicitar a ti unos documentos también. No los mandas y nosotros podemos mandar desde aquí la solicitud allá a la oficina donde tú eres dependiente. El momento es serio y de unidad. No pueden permitir esto. Basta ya de egoísmo y egoísmo. Se está hablando de cubanos para atrás a sufrir el doble. Dice Mari Cepero. Es terrible, la verdad. Mario, llegué hace seis meses. No apliqué para asilo político. Salí con parole por dos meses. No tengo fecha de corte. ¿Qué me aconsejan hacer? Bueno, este parole está vencido. Ya que tienes dos meses de parole. Llevas cuatro meses técnicamente ilegal. Técnicamente eres una persona que puede estar sujeta a una deportación. Si te llaman a una cita de ICE, te pueden detener, ya que no tienes ninguna petición de asilo pendiente, que es una de las cosas que prohíbe que te deporten hasta que la petición de asilo no sea tomada en cuenta. Mi recomendación es siempre, si tienes un caso de asilo, y siempre lo he dicho, cada cubano puede tener un caso de asilo, inténtalo. Es lo único que te va a permitir estar y llegar al año tranquilamente, con la cabeza tranquila y poder dormir tranquilo y que no te deportes. Bueno, Jamesys, Dios mío, Mario, los que salieron de Cuba ahora, muchos van a ser juzgados y detenidos por razones que sabemos para poder salir de esta basura. Que deporten a los que defienden a la revolución cubana desde aquí. Esto es abusivo. Los primeros que tienen que deportar son a todos los comunistas que van a Estados Unidos a vacacionar. Una vez que los beneficiarios tengan la residencia, en el caso de los cubanos, ¿termina el compromiso del patrocinador con ellos? Bueno, el compromiso del patrocinador técnicamente dura por el tiempo que el parón fue dado, es decir, dos años si te lo dieron. Ahora, se puede argumentar que con la residencia ya la persona es libre de trabajar y sencillamente salió de este programa, porque ya tú cogiste un estatus migratorio basado en otro programa. Se pudiese argumentar, pero técnicamente tú puedes tener la capacidad de ser, vamos a decir, liable por esta persona, por el tiempo que te dieron el parón. Trump deportó a 3.000 cubanos a Cuba, ¿por qué? ¿Y se le criticó muchísimo? ¿O no lo recuerdas? Porque yo recuerdo perfectamente haber escrito muchísimos artículos criticando el tema de las deportaciones. Y a este presidente también se le critica. O sea, ni con unos ni con otros. O sea, mandar a la gente para Cuba no me parece. Mario, una vez que los beneficiarios tengan residencia, bueno, ya esto lo leímos, vamos a ver. Qué triste todo. Ok, vamos a ver este de la residencia. Me ha puesto la misma pregunta 500 veces. ¿Cómo afecta cobrar dos meses de cheques para el permiso de trabajo sin permiso del mismo para la residencia? Bueno, técnicamente tú no puedes trabajar en este país sin tener permiso de trabajo. Y esto puede ser una de las cosas que te prohíbe obtener la residencia. Entonces, sencillamente, no sé qué recomendarte ya que estás diciendo públicamente que has trabajado sin permiso de trabajo en los Estados Unidos. Carmelo Valdés. Por supuesto que la dictadura va a pedir algo de cambio. La dictadura no tiene vergüenza. Abajo la dictadura. Estás en lo cierto, Mario. ¿Algo le van a dar a cambio a la dictadura ese gobierno? Bueno, imagínese. ¿Cuándo vas a tener otra entrevista con la directiva de USCIS? Yo con USCIS no he tenido entrevistas. Ha sido con los de WelcomeUS. Los de USCIS me han mandado entrevistas. Seguimos. Bendiciones, Mario. Fuimos pedidos por el Paral Humanitario el 12 de diciembre. Aún todavía no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Qué debemos hacer? Mi recomendación es que llames a USCIS, que escribas a USCIS para ver si tienes alguna respuesta. ¿Quieren a los cubanos allá? ¿Que ni comida hay para los que están allá y quieren más? No, Sandy. Esto es un juego. Esto es un negocio con la vida de los cubanos. Eso es sencillamente. Ellos no quieren a ningún cubano allá. Ellos lo que quieren es hacer negocios y forzar a la administración Biden. Ok, vamos a ver. Ayuda, Emanuel, por favor. Un niño cubano que necesita ser atendido. Yo hice una entrevista a los papás de Emanuel que sale hoy en los noticieros América TV y, por supuesto, estoy haciendo todo lo posible por ayudar a Emanuel, como he ayudado a todo el que he podido ayudar. Realmente es conmovedor a esa historia y yo les pido que la vean. Mario, por favor, los ciudadanos españoles, ya esto lo hemos dicho. Conversando con Cuba es la solución. Sí, sí. Espéralo, sentado. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Buenas tardes, Mario. Mi patrocinador por error. Aparte de todos sus documentos, subió unos taxes de otra persona. ¿Eso podría traerles problemas? Él tiene todos sus documentos. No, no creo que le traiga problemas. Sencillamente, si los documentos de él están subidos también, no creo que haya problemas. A mí, si le denían el caso, que es lo que puede pasar, porque tal vez piensan que es algún tipo de fraude, porque el documento que descarguen sea el de la otra persona y no el de él, sencillamente vuelve a hacer la aplicación. Hola, Mario. ¿Puedes preguntarle al abogado que si estoy casada, viviendo en la misma casa propia, yo puedo hacer bancarrota sola sin que a mi esposo la afecte? Sí, sí. Claro que puedes hacer bancarrota sola de las bancarrotas independientes y sencillamente la puedes hacer tú y a tu esposo no le va a afectar en nada. Hola, Mario. Yo con mi paro del vencido puedo esperar al año y un día sin problemas para aplicar a la residencia. Exacto, sí. Si puedes aplicar, puedes esperar, pero lo que decía el abogado es que ahora da incluso un poquito más de miedo porque te quedas indocumentado durante ese tiempo. Si tienes un caso de asilo, haz tu asilo también. Ok. Los que viajaban a Cuba tan pronto tienen residencia, causaron que a Cuba la vean como una receptora de deportados. Los coreanos no regresan a Corea del Norte ni pueden escapar. Saludos. Tienes un buen punto ahí. También. Ok. Me pusieron el parol el primero, el enero 17. Todavía nada. Mi prima e hijo. Mi prima e hijo. Pero el hijo está en peligro por el servicio militar cubano. ¿Puede esperar la confirmación en un tercer país? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ok, vamos a ver. Afecta esta nueva ley a los que salieron con parol de 60 días y han pedido asilo y están en espera del año y un día. Por favor, ¿algún consejo? El consejo es el mismo que vengo diciendo hace ya varios meses. Un parol de 60 días solo te da estatus legal por 60 días. Después tienes los otros 300 días del año que tienes que esperar para hacer tu ley de ajuste cubano que estás ilegal. E inclusive, no son 300 días porque tú al año y un día mandas la aplicación de residencia, pero se puede demorar hasta seis meses en que te llegue la residencia. Es decir, fácilmente puedes estar más de un año ilegal que te pueden deportar, te pueden citar a ICE, te pueden dar un NTA, te pueden coger manejando sin licencia, trabajar sin permiso de trabajo. Existen varias cosas que te pueden pasar que sí te pueden poner en deportación. Un asilo político en la otra, en The Other Hand, tener un asilo político puesto evita que te deporten hasta que esta decisión de tu caso de asilo sea tomada. Es decir, hasta que digan que tú no tienes caso de asilo. Yo, man, y salí con el 212 de 5 o con este parón puedo aplicar para el permiso de trabajo. Sí, claro, por supuesto. Sencillamente tienes que ver si la duración del permiso de trabajo es suficiente para que te den, la duración del parón es suficiente para obtener un permiso de trabajo. Dice Mayra, se está contradiciendo con lo dicho anteriormente por el presidente sobre retornar a los cubanos a la isla. Así es. Exactamente, Biden dijo que no iba a mandar a gente para Cuba o para Venezuela o para Nicaragua o para Nicaragua. Ahí está. Ok, vamos a ver. Ahí Mario se volvió. Ahí mi pregunta. ¿Me puedes decir por qué año va la reclamación de la categoría C3? No sé qué categoría es la categoría C3. No sé decirte cuál es la categoría C3 exactamente. No, tampoco. Migdalia, Mario Abogado, bendiciones, estoy muy triste con todo esto. Quiero hacer una pregunta. Tengo F4 parol aprobado del 2017. La reclamación de mi hija ciudadana 2022 y parol humanitario. ¿Cuál será? La que primero te llegue, ¿no? El primero que llegue. Ok, tengo parol extendido hasta abril del próximo año. Aplico a la residencia en agosto, pero tengo cita en ICE en junio. ¿Qué riesgo tengo de que me quiten el parol? No tengo corte, no tengo asilo. Tienes bastante riesgo de que te quiten el parol y te den un NTA y te den un AI 220A y también te pongan en corte. Hola Mario, una persona que fue deportada por tratar de entrar al país pero ya cumplió los cinco años que le pusieron la deportación. ¿Esa persona le podemos poner parol si ya cumplió la deportación? Imagino que sí, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver qué más tengo. Somos cubanos, vivimos en Surinam sin documentos, tenemos patrocinio. Me llegó un correo de admisión pero se refiere a la I-485. ¿Qué hago? Bueno, si te llegó un correo para la I-485 esa es la petición de ajuste de estatus. No sé cómo te llegó ese correo de la I-485. Tienes que tener cuidado porque hay muchos estafadores con este tema. Muchos. Ok. Hola Mario, abogado, entré con I-220A, sometí asilo hace seis meses, tenía fecha de corte para mayo del 2023, un mes antes de cumplir el año, sin embargo me cambiaron la fecha para marzo del 26. ¿A qué lleva esto? Nada, sencillamente la corte en ocasiones cambia la fecha principalmente con los cubanos los está atrasando. Esto yo lo estamos viendo muchos abogados como una señal de que puede ser que ellos estén pensando que viene algún cambio con el tema de la I-220A y no quieren adjudicar ningún caso de cubano que después pueda virar para atrás o ser retornado en una apelación y también por eso que están atrasando los casos para no tener que tomar una decisión en estos momentos. Caridad González, mi esposo y yo entramos por frontera, él le dieron el parol a mí la I-220A somos casados, ¿me podría beneficiar en algo? A mí, el hecho de si ella se puede beneficiar del parol de él tenemos asilo, tenemos hecho asilo, dice. Bueno, no te puedes beneficiar nada del parol de él porque tienes una I-220A porque la aplicación de ajuste es independiente, ahora pudiésemos tal vez tratar de conseguir un parol para ti en ICE ya que tu esposo le dieron parol y a ti no te lo dieron, tal vez eso sería un buen argumento para pedirle un parol por la ICE. Eduardito, buenas tardes, ¿esta nueva ley afectará a los que están en México pidiendo cita en CBP-1? No, porque esta ley no afecta a las personas que no han sido deportadas aún, las personas que están esperando cita para CBP-1 tienen que técnicamente demostrar un miedo creíble para entrar, así que no creo que estas personas no tienen problema ninguno. Está bien, bueno, pues quedan todavía muchas preguntas pero aquí seguiremos la semana que viene haciendo, respondiendo todas estas preguntas con mucho gusto en este espacio. Muchísimas gracias, Abogado. Muchas gracias, Mario, que tengan buen fin de semana. Igualmente, chao.